Queridos gamers y geek curiosos, personas que les encanta saber qué nuevo está sucediendo en el mundo de la tecnología. En mis manos tengo la consola portátil más potente que se ha lanzado hasta el momento en el mercado. Así es, ya tengo la Rogue Ally de Asus y quiero abrirla con ustedes para poder compartirles la experiencia de unboxing y por supuesto contarles mi experiencia utilizándola para jugar diferentes juegos que les voy adelantando. Obviamente a diferencia de una consola portátil, básicamente sirve para poder llevar los juegos de una computadora en un aparato mucho más portátil. Y con mucha potencia, pero bueno, vamos a comenzar con la reseña de este dispositivo que ya se vende de forma oficialmente en México por un precio de $16,999 pesos o lo que es el equivalente a $700 dólares en otros mercados. ¿Cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles? Vamos a comenzar, pero antes te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los contenidos que hago aquí en el canal sobre obviamente videojuegos, celulares, relojes inteligentes, computadoras, aplicaciones, todo lo que sucede en el mundo geek. Esta es la caja y como se pueden dar cuenta es algo pesadita, es bastante imponente. Me gusta que ya desde el empaque como que te dan esta sensación como super gamer con estos tonos como tornasol tanto en la imagen del producto como en la parte de los joysticks, que obviamente ya te dan una pista de cuáles son las zonas iluminadas del diseño de esta consola portátil. Y de verdad, no saben qué emoción me está dando abrir esta consola porque la verdad se siente como navidad. Si se dan cuenta, las dimensiones son grandes y también el peso seguramente. Ah, no, normal, no es tan pesada como creía. Obviamente lo primero que uno hace al sacarlo de la caja es sostenerlo en las manos para empezar a probar la ergonomía de este dispositivo. Y la verdad es que creo que está bastante bien la distribución de los botones. Ahorita obviamente lo vamos a ver en acción, pero me gusta, me gusta mucho lo que propone. Se ve futurista, se ve poderoso. Obviamente mucho mejor verlo en acción, pero la primera impresión que me da la consola es súper, súper positiva. O sea, como que la distribución, la forma en la que alcanzo todos los botones, la calidad de los materiales, el peso que como les decía no es tan alto. Esto que tenemos aquí son bocinas, obviamente para poder tener una experiencia muy, muy envolvente. Los botones de aquí están pues muy al estilo de Xbox. Aquí está el botón de encendido, LEDs indicadores de energía, controles de volumen, una conexión de 3.5 milímetros para audio por si le quieres poner audífonos, una ranura para tarjetas micro SD por si quieres ampliar el almacenamiento, la consola como tal viene con 512 gigas de almacenamiento. Suena a mucho, pero pues sabemos que los juegos suelen ser bastante pesados. Entonces es muy probable que si vayas a terminar utilizando una tarjeta externa, pero recordemos que también el desempeño de los juegos pues generalmente es mejor cuando corren directamente desde el equipo. Y de este lado recordemos que estamos hablando de la parte superior como tal de este dispositivo, pues tiene una entrada USB-C de este lado y de este lado la entrada para ROG XG Mobile, que básicamente pues es este accesorio con el cual tú puedes llevar la experiencia de gráficos a un siguiente nivel si se lo conectas. Este no viene incluido en la caja, ya sabemos que se compra por separado y resulta súper atractivo para quien quiera conectarle pues obviamente pues un monitor y un teclado y de pronto pues ir cambiando entre la experiencia portátil y la experiencia de computadora, de PC. Esto que tenemos aquí, aquí y en la parte de atrás pues básicamente son pues las rendijas por donde está saliendo el aire para poder mantener la temperatura de la consola súper estable. Ahorita vamos a hablar del desempeño de temperatura en juegos con diferentes configuraciones, pero ahorita para que vayan familiarizándose con el diseño. Una sensación bastante buena la que te dan los gatillos y los botones aquí en la parte de atrás. Y pues obviamente no pueden faltar los detalles gamer con este, o sea, esto nada más es un holograma, pero pues ya saben que con estos reflejos de diferentes colores le dan el toque, el toque gamer. De hecho tiene varios de estos detalles tipo holograma en diferentes partes del cuerpo de la consola y la verdad es que se ven increíbles. También me gusta que la parte de aquí atrás sea rugosa, de hecho tenemos diferentes texturas en todo el cuerpo de este Rogue Alley porque pues obviamente ayuda a que cuando estás sosteniendo la consola de esta manera, la sensación de firmeza con la que la sostienes pues obviamente es muchísimo más cómoda. ¡Qué curiosos! ¡Qué emoción! Ahora sí voy a encenderla, dejo presionado el botón. Cheque nada más qué belleza, inmediatamente encienden las luces LED de este lado. De hecho voy a bajarle un poquito a la luz para que puedan apreciar mejor cómo esta parte de los joysticks empieza a iluminarse con diferentes tonalidades. Ahí estamos viendo por ejemplo verdes, azules, amarillos, de este lado un poquito de magenta. O sea, todos van cambiando y pues obviamente es lo que uno espera en un producto de este tipo en cuestión de diseño. No, 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 no. Es uno de los unboxings que más me han emocionado desde que abrí el canal. Este tipo de detalles definitivamente me encantan. Y lo mejor es que se pueden personalizar, pero ahorita vamos a entrar a la parte de configuración. El sistema operativo de esta ROG Ally es Windows 11. Entonces la configuración inicial es igual que cuando configuras una computadora portátil o de escritorio por primera vez. Algo que casi se me olvida mencionarles es que como en muchas computadoras actuales, pues al incluir Windows 11 también viene con un filtro de seguridad para poder iniciar sesión de forma rápida utilizando la huella de tu dedo. Todo esto se configura con el sensor que está aquí en la parte de arriba. Justo aquí en el botón de encendido pongo mi dedo y ahí lo va registrando. Porque pues obviamente aquí no solamente vas a tener juegos, también seguramente vas a llevar información personal. Y bueno, para las personas más geeks, pues con todos los beneficios de las versiones recientes de Windows, también hay interacción entre el celular y esta, digamos, consola como si fuera la computadora en donde puedes responder mensajes directamente desde aquí, si así lo prefieres. Ahora sí ya está iniciando. ¡Hola! Nos dan el saludo. Lo estamos preparando todo. Esto podría tardar algunos minutos. ¡Ay, no, no, no! Ya lo quiero empezar a jugar. Y pues miren, ya inició por fin sesión y como les decía, o sea, a simple vista es una pequeña computadora con Windows 11. Obviamente esto implica que tú vas a poder descargar aplicaciones de la tienda de Microsoft, pues o sea, para poder también ver películas, series y todo. Te dan la introducción a Windows 11, aunque seguramente si estás optando por esta Rock Alley es porque pues ya sabes qué onda. Obviamente con tu cuenta registrada, pues automáticamente reconoce tu usuario de Game Pass o lo que tengas pues vinculado. Y entonces pues ahora sí la experiencia gamer realmente comienza. Obviamente al vincular tu cuenta de Microsoft, pues te van a aparecer todos los juegos y los beneficios de utilizar tu cuenta también de Xbox en la consola. Pero lo importante a considerar con esta Rock Alley es que no solamente sirve para jugar los juegos de Xbox, o sea, en realidad sirve para que puedas jugar cualquier juego de computadora, pero en un formato portátil. Ya voy a empezar a platicarles como tal del desempeño en juegos, pero antes me gustaría hacer un poquito más de hincapié en el tema de la pantalla. Y aprovechando que, como ya les decía, es un dispositivo que puedes utilizar para otro tipo de entretenimiento más allá de solamente juegos, pues déjenme platicarles de este display Full HD. O sea, la resolución es súper buena. Pero no solamente es la cuestión de la imagen, sino también del sonido. Cuando le subo al máximo, las bocinas hacen que se escuche increíble todo lo que tiene que ver con efectos especiales, que por supuesto en un videojuego es súper importante. Y es que sí, obviamente en una consola de este tipo la imagen es súper importante, con lo cual agradezco el Full HD, agradezco la actualización de 120 Hz, pero el audio es un papel igual de importante. Les voy a poner un ejemplo dedicado solamente a audio para que vean de lo que hablo. Antes de pasar a la parte de la experiencia con juegos, o sea, casi se me olvida mostrarles el resto del contenido de la caja, viene el cargador y de este lado la garantía. El botón que tenemos aquí de este lado es el que nos va a permitir hacer configuraciones como tal en el Rock Alley. Lo presionas y te sale este menú. Esta es la plataforma desde donde vas a poder descargar todos tus juegos favoritos desde diferentes plataformas, como ya te lo había comentado, no necesariamente de Xbox. La gran ventaja de esta adición al software de Rock Alley es que puedes administrar todos tus juegos desde diferentes plataformas, pero en una sola biblioteca. Y de igual forma puedes personalizar cada uno de los controles que integra. Justamente con el botón del otro lado también puedes acceder rápidamente a atajos que te permitan acceder a funciones específicas. Y pues por supuesto tienes perfiles de juego para poder reasignar botones, intercambiar sticks, gatillos, etc. Miren, mientras estás jugando este es el botón que nos lleva a cada uno de los atajos. Entonces desde aquí puedes controlar el brillo de la pantalla súper fácil, también el volumen de la música, el tema de teclado, si quieres que se muestre o no escritorio. O sea, todas estas opciones pues están pensadas para poder mejorar tu experiencia. Yo creo que una de las más importantes definitivamente es la del tema de rendimiento, que puede ser turbo, puede ser silencioso. Obviamente en el modo turbo es en donde vas a tener la experiencia de juego pues más cañona. Aunque obviamente esto también implica que el desempeño de la batería será menor. En modo silencioso vamos a tener un modo pues no tan potente en términos de juego, pero sí vamos a escuchar quizás menos el tema del ventilador, que aún así tengo que ser súper honesto con ustedes. O sea, tiene un sistema de enfriamiento muy cañón que en realidad activo o desactivado. Este modo es una consola súper silenciosa. Y esto pues no es de extrañarse ya que Asus tiene muchísima experiencia en todo el tema de dispositivos enfocados en desempeño para videojuegos. Y digamos que el modo de rendimiento aquí pues como que es un intermedio, ¿no? O sea, no estás ni en el turbo ni tampoco en el modo más sencillo. Aquí es en donde puedes acceder, como te decía, a tus perfiles de juego. Tienes una opción de limitador de cuadros por segundo. Entonces tú ahí puedes configurar, como te puedes dar cuenta, 15, 30, 45 y hasta 60 o bien desactivado. Y de este lado tenemos el botón para activar o desactivar el modo AMD SRS. Que para las personas que no lo sepan, esta tecnología es un buen indicador para darnos cuenta cuando un dispositivo de este tipo tiene un buen poder de procesamiento. Lo cual me empieza a llevar ya poco a poco a hablarles de la parte más técnica, que es la que tiene que ver con el procesador, RAM. Si te quieres salir del juego para hacer algo como tal en Windows 11, pero obviamente sin que afecte tu partida, pues entonces le aprietas aquí el de mostrar escritorio, haces lo que tengas que hacer, ahí si te metes por aquí, bla, bla, bla. Pero si te das cuenta, el juego sigue corriendo. Entonces simplemente tan fácil como volver a activar esto y listo. Y otra función es la del monitor en tiempo real, que si te das cuenta cuando la activo, aquí en esta esquina me aparece información sobre el dispositivo. Todo el desempeño de CPU, GPU, cuadros por segundo, la temperatura como tal del dispositivo. O sea que de hecho conforme más vas jugando continuamente, pues obviamente se siente que en la parte de atrás se eleva un poco la temperatura. Tú puedes monitorearlo desde aquí. Si te das cuenta ahorita está como en 80 grados. O sea, la verdad no está mal y si te soy muy honesto, el sistema de enfriamiento funciona bastante bien y hace que se disipe de forma silenciosa este calor. También puedes ver ahí el desempeño de la batería y bueno, como tal, información del hardware. Y este botón de aquí es porque puedes conectarle un control, por ejemplo, de Xbox para tener una experiencia pues más, digamos, de consola fija. Si es que a lo mejor, pues de pronto te dan ganas de como que irle variando. Estos controles son bastante cómodos, pero si quieres tener una experiencia de consola con un control tradicional, se lo puedes conectar desde ahí. Ahorita les muestro un ejemplo. Esta consola ROGALY ha sido súper comentada desde que se anunció por primera vez, porque realmente vino a revolucionar todo el mercado de las consolas portátiles. O sea, para que se den una idea, trae un nuevo procesador de la serie Ryzen Z1 de AMD, un chip que se hizo específicamente para este dispositivo. Este procesador está basado en la arquitectura Zen 4, combinado con gráficos RDNA3, el procesador Ryzen Z1 Extreme con 8 núcleos, 16 threads y hasta 8.6 Teraflops de procesamiento en gráficos. Gracias a esto puedes jugar todo tipo de títulos, o sea, hasta títulos indies triple A. Y por supuesto que puedes jugar a tu solito o bien con amigos. Miren, en medio de una partida es en donde con este botón vamos a poder irnos a la parte del panel de mandos, para que todo lo que tenga que ver con el stick izquierdo, el stick derecho, el gatillo, incluso la vibración, puedan ser personalizados. O sea, tú puedes aquí ir ajustando los controles de acuerdo a como más te convenga. De igual forma puedes ir cambiando entre el modo de escritorio y el modo de panel de mandos, que básicamente te permite configurar la consola para que si estás en modo de escritorio, pues es porque probablemente vas a navegar en alguna página web o algo por el estilo. Y como ya te lo comentaba, pues aquí está toda esta parte del modo operativo, que es como lo que tiene que ver con el desempeño como tal de la consola. Y tú puedes ir personalizando este menú de atajos para que, por ejemplo, si aquí no se había integrado el tema de Aura, por ejemplo, ahí ya lo agregamos. O sea, igual que sucede, por ejemplo, en el centro de control de un teléfono Android, que vas ahí agregando los atajos. De igual forma, aquí puedes agregar todos los que tú quieras. Puedes aquí ver qué onda con el brillo LED, el micrófono, por ejemplo. Por ejemplo, súper importante el tema de grabar pantalla. Y entonces, si te das cuenta, cuando estás, por ejemplo, en una partida y aprietas este botón, ya tienes todas estas opciones que acabas de personalizar. Que justamente, si me voy a la parte de Aura, quiero que pongan especial atención. Voy a volver a bajar un poquito la luz para que vean cómo impacta en la configuración de estas luces LED todo lo que yo tenga que ver aquí con Aura. O sea, ahí está el modo arcoiris, el modo estático, que es de un solo color, el modo de respirar, ciclo de colores que va cambiando ahí entre diferentes tonalidades, verde, azul, morado, rojo, amarillo, o bien el modo arcoiris, que personalmente es mi favorito. Pero regresando al menú este de la configuración y biblioteca de juegos, o sea, creo que es súper importante que te relaciones muy bien y que sepas, pues, ¿para qué sirve cada una de estas funciones? Porque aquí es en donde vas a poder llevar tu experiencia de juego a un siguiente nivel. El tiempo de respuesta de la pantalla es de 7 milisegundos y tiene tecnología AMD FreeSync Premium. Esto ayuda a que todos los juegos se vean súper fluidos en cuestión de movimiento. El brillo de la pantalla es de 500 nits, que no está mal. O sea, obviamente, en interior todo súper bien, pero cuando estás de pronto jugando en exterior, sobre todo con gráficos o con juegos que de pronto tienen muchos tonos oscuros, ahí sí cuesta un poquito de trabajo ver el contenido de la pantalla. Y créanme, este sistema de enfriamiento Zero Gravity como que sí ayuda a cuidar el desempeño de la batería, pero mucho va a depender de cuál modo hayas configurado para cada uno de tus juegos. O sea que, en resumen, pues, se pueden dar cuenta que es una consola portátil que lo tiene todos a 512 GB de almacenamiento interno, 16 GB en RAM. Es una locura eso. Y también la experiencia de conectividad me resultó bastante buena. Yo de por sí tengo, pues, un internet bueno en mi casa, pero gracias a que tiene conectividad Wi-Fi 6E, pues, o sea, esto garantiza que el aparato mantenga una conexión estable y sobre todo con baja latencia, no importa en dónde estés jugando. Aunque eso sí te tengo que decir, no es una consola que tenga conectividad, pues, independiente. O sea, no es como que se pueda conectar solita a 5G, con lo cual depende siempre de una red Wi-Fi. Ahí, pues, ya sabes, lo que tienes que hacer es descargar tus juegos y listo. Y para cerrar, uno de los puntos, obviamente, que causan más inquietud a las personas, que es el tema del desempeño de la batería. Está utilizándola, pues, ya durante varias semanas y la verdad es que si tuviera que darles un promedio de duración de batería, porque, por supuesto, esto depende muchísimo, insisto, del modo o del tipo de contenido que consumas, pues, puede variar. Pero aproximadamente, si estamos hablando de juegos, triple A, en donde estás en modo turbo, etcétera, en promedio dos horas aproximadamente. Ahora que, si la utilizas para reproducción de video, por ejemplo, en algún viaje, que solamente estés viendo YouTube, Netflix o cosas por el estilo, pues, puede ser aproximadamente seis horas. Entonces, pues, ya más o menos te vas dando una idea de en qué rango se mueve. Con el cargador y la potencia del mismo, puedes cargar 50% en apenas 30 minutos de haberla conectado, lo cual tampoco está nada mal. Como te puedes dar cuenta, es algo más que solo una consola portátil, es como una mini PC en donde puedes correr todos los juegos de computadora que te imagines, que si de pronto necesitas descargar un archivo, revisar tu correo, que si de pronto quieres entretenerte con videos, igual lo puedes hacer. Algo que está padre para quien al final sí se vaya a animar a comprarla y confíe en esta recomendación es que, si no lo tienes, te regalan tres meses de Xbox Game Pass Ultimate. Entonces, pues, si quieres un dispositivo que te entregue entretenimiento principalmente, pero también con toques de productividad al poderla convertir en una computadora conectándole los accesorios necesarios, no lo pienses más. Este es el gadget más avanzado que se ha hecho en su tipo. Pero bueno, déjenme saber ustedes qué opinan, ¿se la comprarían? ¿Ya se la compraron? ¿Qué experiencia han tenido con consolas de este tipo? Yo los estaré leyendo y les agradezco por ahora que hayan llegado hasta el final del video conmigo. Ojalá les haya parecido súper interesante. Si tienen alguna otra duda, déjenla en los comentarios y espero que ya se hayan suscrito porque los quiero ver aquí mañana que suba video nuevo con contenido súper interesante del mundo de la tecnología.